¿Qué es la justicia? Y es que es como si el presidente Macri entraba a una casa, es el nuevo inquilino de una casa que estuvo 12 años alquilado por otros inquilinos, otros inquilinos que se sentían dueños de esa casa, no inquilinos, y que hicieron una cantidad de cambios en la casa. Entonces cuando el presidente Macri entra a la casa, encuentra por ejemplo la bañera en el living, encuentra el inodoro en la cocina, encuentra las camas en el balcón, encuentra la mesa donde se come, en el baño. Cuando va a abrir la llave de agua resulta que sale gas y cuando opresen las luces sale agua. Esa es un poco una figura que representa el esquema totalmente distorsionado, repito, casi disparatado, al que llevó a la Argentina al kirchnerismo y que recibió ahora el presidente Macri. Todo fuera de su lugar, la bañera en el living, el inodoro en la cocina, todo es más o menos así, la economía que dejó el kirchnerismo. Y con otro agravante que es que todo eso, todas esas cosas que están dentro de la casa están en mal estado, están deterioradas, están rotas porque no hubo inversión, no hubo mantenimiento. Y hay otra cosa más que es que una buena parte de la gente que eventualmente ocupa esa casa no se da cuenta que la bañera está en el living. Bueno, es una figura un poco retórica para tratar de explicar el desorden impresionante que dejó el kirchnerismo en la Argentina y que desde luego, y más allá de algunos errores instrumentales que ha cometido el gobierno de Macri, cuesta mucho resolver. Cuesta realmente mucho resolver porque esa matriz básica que hoy tienen casi todas las economías serias del mundo, que el gasto fiscal es tanto, que el déficit puede ser tanto, pero no más, que los impuestos tienen que ser así o asá, pero no muy fuera de eso, que los impuestos a las importaciones o las trabas a las importaciones o a las exportaciones son de estas características. Bueno, la Argentina fue el reino del revés, por eso nos asimilábamos tanto a Venezuela, por eso quizás Argentina iba camino a ser el desastre que es hoy Venezuela y por eso cuesta tanto también hoy revertirlo.